¡Hola! ¡Hola! No me acuerdo ya de esa mierda hace tanto tiempo ¡Ah! ¡Mala persona! ¡Que no! ¡Pero si me has retumbado las orejas! Y... ¿Qué tal? Los oídos dirás Los oídos y también la oreja Todo me ha retumbado Me ha preguntado antes de empezar este vídeo ¿Quieres que sea salseante o no? Y le digo, lo justo para que no me lo desmaquillen Que quería decir, no me lo desmoneticen, literal Así que no sé cómo va a transcurrir el resto del vídeo Bueno, yo le propuse Que podríamos hablar del youtuber este Que antes hacía vídeos normales Y era vegano y luego se puso con obesidad Grado 3, por lo menos Sí, es este señor de aquí, este, lo estáis viendo ahora Pero bueno... ¡Que me estuviera señalando a mí! Porque yo no lo veo en la YouTube, ¿sabes? Me está señalando a mí No, de momento no hemos llegado a tanto ¡Hola a todos! Bienvenidos Gracias a un vídeo más de Lizzy... V Ah, ¿esto es para el V? Esto es para el V Hace mucho tiempo que no nos sentábamos a comer aquí Desde entonces, desde la última vez no he comido Exacto, ya no hemos comido nada Pero se me ha ocurrido que estaría genial Estamos siendo la dieta de Rauwana Así estamos Hoy por favor, la dieta de Rauwana De los 28 días sin comer 28 días sin comer, ese vídeo está muy bien, os lo dejaré por aquí Bueno, en fin, tenéis que verlo, me reí mucho Pero bueno, la cuestión es que Eh, ha llegado Navidad A mi casa no, porque no hemos ni montado el árbol este año No sé que nos ha pasado, pero hemos dicho Estamos en Navidad y aquí un poquito de largo Aquí siempre es Navidad, solo tenemos que sacudirnos el pelo Nooo, no puedo comer ahora Pero sí que es verdad que se me ha ocurrido hacer un mukbang comiendo comida ¿Qué se come? Llevo 10 minutos y no he podido ni siquiera articular una frase entera ¿Qué nos pasa? Pepepecas pica-papas Uuuuuuuu Que carne tengo Por eso yo estoy desnudo Literal Solo llevo esto Solo lleva eso Está desnudo, estoy fe Bueno, pues los restaurantes de comida rápida tipo McDonald's, Burger King Como que para estas pocas siempre sacan un menú especial de Navidad O productos en concreto Así que... ¡Ay, el helado! Que no... Que no me... Que me he olvidado de meterlo en la congelada Un momento Menudo fail ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Y sigo sin haber hecho todavía la intro Aprovecho este momento para deciros que estoy secuestrado Por favor, mandad ayuda Ayuda Pues venga, vamos a empezar a sacar las cosas de los sitios Sí, las cosas Burger King Tenía solamente dos productos nuevos No han hecho como un menú ni nada de eso ¿Vale? Así que... Uy, esto tengo muchas ganas Son una especie de aros Como si fueran de cebolla Pero son de gouda De queso Y tiene muy buena pinta Burger King también ha sacado una hamburguesa Y unas patatas especiales de navidad Que están nevadas de sal Pero en teoría eran especiales ¿Ah, sí? Para pa 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 Esto no es lo que sale aquí Hay dos tipos de patatas del menú de navidad Las que son de deluxe con un nombre especial Y las que son normales con un nombre especial Oye, no... Nos han dado la bolsa y no hay nada adentro Para pa 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 Nos han dado la bolsa y literalmente no hay nada adentro Para pa 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 Me siento estafada ¿Qué mierda es esta? ¿Quieres llamar? Y regarte sus muertos Quiero comer Que se supone que son estas Pero tienen que ser especiales Y nos han... O sea, nos han puesto la puñetera bolsa Y unas deluxe Y no han traído las especiales Que tiene que ver... O sea, a ver, que alguien me explique Si las McShaker son normales Pero le han puesto un nombre diferente O... No, mira, a ver Yo creo que lo que pasa es que esto es puro marketing, ¿no? Ah, McShaker es para que las revuevas Tú las tienes así Y entonces las metes aquí Y ya son las McShaker Rice Para pa 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 Y ya está Me han timado lo más grande Y listo Y cuando miras esto es como... Uuuuh, qué sorpresa Vaya tima No, pero deberías llamar para quejarte de esto Porque cómo se veían ver Yo suelo ver que es un nombre diferente Y que parecían diferentes Vosotros lo estáis viendo por aquí Sí, no, porque esto no son las patatas No, esta es otra cosa especial también Que también son como bocaditos de queso Que ha sacado también para navidad Y las dos hamburguesas especiales Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Por eso se llama McShaker McShaker es porque Metes aquí las patatas Metes el polvo Shake, shake, shake Shake, shake Shake it out Shake it out ¿Me entiendes, no? Esto me parece cutra hasta para McDonald's Claro, ¿a ti no? Pues sí, la verdad Me espera para dar un poco más Ya pues ya no nos ha quitado ellos Pues nada, agitarte el otro Vale Ope, no han traído las pajitas Sabía que algo se tenían que olvidar Qué gente Pues nos las comemos sin pajitas No pasa nada Que son malas para el medio ambiente Pero no Porque son de papel Y se deshacen Llevas diez minutos con la bebida Y haces así Yo siempre tengo muy mala suerte con las pajitas Y para el ambiente entero también O sea, no he comido en todo el día Y te juro que la boca Estoy, cada vez que hablo Sacando saliva De lo mucho que me está Mabeando la boca Estoy viendo como mis gotas de saliva Van hacia todos los sitios Del hambre que tengo No he comido en todo el día Son las diez y cuartos Ay, bien, muchacho Toma, para ti este, ¿vale? No, para ti el lado Mejor A mí yo prefiero el bordo Nada, para el bordo Ay, el amor Por esto así es como se ven No sé si lo veréis Ahí Y ahora las mías Como te lo sepas Ahí Y ahora Huele mucho a fringles Mucho ¡Oh! Han quedado Han quedado Todas bañaditas ¡Mmm! ¡Ah, qué buenas! Oye, estas pajitas las has limpiado Claro, son utilizables Pero las has limpiado Claro, yo tengo una cosa que hace ¿Entonces? Me meten Vale, tenemos Para comer Esas cosas de queso Las patatas chungas Tenemos unos helados Que han sacado especialmente De turrón Que turrón es un postre específico Que hacen en España, creo No lo sé España y alrededor Eso después Que no se nos olvide Que están en el congelador Y después han sacado Para navidad Unas hamburguesas especiales Que en teoría Era tres quesos Vamos a ver cuántos quesos tienen En realidad Con el sonido del perro de fondo es lo mejor Para quien no lo sepa, nuestro perro va a hacer Una actuación de teatro Imitando animales Ahora se ha imitado un pato Muy bien, LOL, continúa A veces hace de pajarito y otras veces Hace de cerdo también Hace muchas, se le da bien Ah, y también he pedido salsa búfalo Ah, para las cosas estas de queso Que buena pinta la salsa búfalo Aquí no hay opción vegana ni en la salsa Tienes razón, ni en la salsa Bueno, pues estas dos son con queso Y al parecer bacon Y tres quesos ¿Esta era la de tres quesos o era la otra? No sé, tiene cebolla frita, una salsa Sí creo que tiene tres quesos Diferentes y la hamburguesa Y esta de aquí del Burger King es una que no me acuerdo Pero también era especial Que también tiene bacon, tomate Y este pan así, como que si fueran bollitos de brioche Os miramos poniendo aquí las imágenes Bueno, yo no, mi querido editor Te va a tocar pringar Poner imágenes de las hamburguesas Estoy feliz y he mojado Así que vamos a empezar Vamos a probar esto ¿Quieres una? Sí, claro que sí Me he comido todo el día Son aros de cebolla extra gordos Pero de queso Mejor más caliente Porque estaría más deshecho Oye, está muy bueno, ¿eh? El rebosado El pan de fuera está muy bueno Es no un rebosado normal Sino parece que esté rebosado como con cereales O sea, extra crujiente Y os recomiendo que si pedís esto Os lo comáis lo primero Porque así el queso estaría como un plan deshecho Bravo Muy bien Sí, ¿no? Sí, ¿no? Quiero saber si era el McDonald's Sí Bravo, McDonald's Esto Para, pa, pa, pa Bueno, ¿sabes cuál es el problema? En teoría deberíamos estar hablando Pero tenemos tanta hambre Que me cuesta hablar porque quiero comer Está todo muy bueno Y siento si os estamos dando envidia Oye, qué rico esto, ¿eh? Buf, no puedo con mi vida Bueno, ¿quieres empezar a hablar del tema este salseante Del youtuber este? La verdad, yo no le sigo Pero creo que es como súper conocido No sé cómo se llama No me acuerdo yo tampoco, ¿eh? No me acuerdo, pero bueno Es un youtuber que probablemente todos sabéis Hace mukbangs Antes era delgado Más delgado que yo, de hecho Era vegano Y empezó a decir de repente Ya no iba a ser vegano Que no es excusa para ponerse así Ni mucho menos De repente dijo que no iba a ser más vegano Y lo que hizo fue Volverse completamente loco Ya no solo es que se pusiera Obsesivo por la comida Pero ya no solo por la comida Sino en general Además, tiene una vida muy turbia Ya no solo por las parejas Sino realmente creo que tiene parejas muy tóxicas Y le han pasado muchas cosas No sé si es la misma Pero vamos Es la misma, es la misma Pero ha tenido rollos muy... Desde el principio Ha tenido rollos muy raros Y lo peor de todo es que Dejó de ser vegano Y se dio a la gula Y a la glotonería De manera exagerada Porque tú puedes ser o no ser vegano Pero mantener, como dice él No hace falta Es que pasó de ser una persona delgada A tener una obesidad mórbida Claramente Ya no es cuestión de estética Que también Es cuestión de queso No hay por dónde cogerlo Es cuestión de queso Sí, porque el gano también no come queso Señor Es una enfermedad lo que tiene ese hombre Yo no creo que si sigue con esa forma de comer Vaya a durar muchos años Y lo digo en serio O sea, ya es cuestión de Señor, ¿qué estás haciendo con tu vida? Con tu salud Les voy a poner a un pequeño... Una captura de antes y después Sí, la verdad es que le han criticado mucho por eso Ya no solo critican por eso Sino que critican por otra serie de cosas De comportamientos hipertóxicos Que los propios vídeos Se ponen a patalear Como si fuera un niño pequeño Sí Se ponen a llorar Y aunque puede ser que algunos estén actuados Otros no están actuados A mí no lo parece Porque si ven discusiones Son estas entre ellos dos Pues imagináis que ellos Nos pusiéramos de repente A discutir aquí en medio de un vídeo Es que si fuera un directo Dices, bueno, están discutiendo un directo No lo pueden controlar Pero en un vídeo Tú puedes controlar lo que publicas y lo que no La gente... Escoges dónde cortan las cosas Y el hecho de que... Es como la gente que sale en vídeo llorando Yo no digo que te marro bien Que cada uno haga lo que quiera Pero si está en esa parte del vídeo Porque realmente Quería que se le viese llorando, ¿vale? Porque tú escoges lo que cortan y lo que no Básicamente Sus vídeos han ido como decreciendo O sea, en visitas Ya no es cuestión de que no tenga éxito o no Es cuestión de que creo que sus seguidores Creo que la gente solo le ve Para luego poder criticar No digo todo el mundo Pero antes cuando YouTube tenía Los no me gusta activos en los vídeos Se podía ver que tenía una cantidad exagerada De no me gusta ¿Así? Sí ¿Cómo cuánto? No sé muchísimo Muchísimo No sabría decirte Pero tenía muchísimos Vaya Bueno, los dislikes no afectan a la salud La obesidad mórbida Sí Ajá, exacto Bueno, pasemos a lo siguiente La hamburguesa ¿Cuál tú das? ¿Empezamos con esta? Venga ¿Los dos de la misma? ¿Primero? ¿Te parece? Sí, porque así sí sobra Porque yo no nos vamos a comer tres Que no somos tan frutones La verdad es que nosotros no comemos mucho O sea, a ver No vamos a decir que nos cuidamos un montón de la comida Pero sí, la verdad Que suelo cocinar bastante ¿No? Me gusta cocinar bastante A ver ¿Especifica? Porque luego la gente va a empezar a decir Que sí que es machista Que sí cocina Alice Y todo el rollo A ver, es que a mí me gusta cocinar Y entonces él hace otra cosa Y yo quiero decir No todo el mundo tiene que estar los dos ahí cocinando Bueno, a veces me ayudas Ayer, por ejemplo Lo hacemos juntos A veces lo hago yo En la medida que podemos Lo hacemos juntos Lo que pasa es que cuando ella tiene hambre Yo estoy haciendo directo Es lo que te voy a decir Que muchas veces aprovecho Cuando él está haciendo directo Para hacer la cena Y así cuando termina de hacer directo Pues cenamos Pero no hay que hacer los dos lo mismo Uno puede Hacer la cena Y él, por ejemplo Algo que odio muchísimo Muchísimo Es colocar la compra ¿Vale? Cuando llega la compra Es como Lo odio con toda mi alma Pues es algo que se suelen cargar más él Cada uno hace Hay que dividirse las cosas Es que ya estaba viendo Porque sí Parece que no podemos decir absolutamente nada Sin visualizar ya las críticas De todo el mundo Hola Lissi cocina Eso me pica Que él está irracándose Como Luego lo recortan encima Como la sectomía Ah, también Y no solo eso Sino que encima Te usan a ti Constantemente Para intentar fingir Que tú tienes la opinión Que tienen estas payasas de TikTok Todo el día Que es lo peor del tema Que se ponen a decir Estoy seguro de que Lissi Cuando lo escucha Decir las cosas No sé qué Como Opinamos literalmente lo mismo Pero lo mismo Palabra por palabra Y no por mí Ella opinaba lo mismo Mucho antes de conocerme Solo que su canal no es sobre política Mucha gente me dice Es que ella Bueno, es que mi canal No tiene nada que ver Con política Ni con nada de eso Y por eso No doy mi opinión Pues no significa que no la tenga De hecho, si muchas veces Veis sus directos En tweets Ahí me podéis ver Más mis opiniones Porque a veces Él está hablando de algo Y yo intervengo Y podéis ver lo que pienso Y a veces en algún que otro vídeo También Lo que pasa es que esta gente No investiga lo más mínimo Entra no usar constantemente La figura de la mujer Para intentar decir Esta hamburguesa Está bueno Está bueno el queso La verdad Lo de abajo es Carne picada normal Y bacon normal Y a mí es que no me gusta Y a ti no te gusta Me trae carne Ya me la sé de muy O sea, creo que Más que yo No la conoce nadie En la vida No me gusta O sea, si tiene carne Deja la carne Si tiene pollo Deja el pollo Pero no le pongas Carne, pollo y bacon Es como que Es un elemento Demasiado si fuertes Entonces yo le quitaría El bacon Pero a mí no me gusta Las puertas Solo que prefiero Las cosas por separado La disfruto más La salsa está buena de queso La de arriba Ni la cebolla frita La típica de Mique También La gente latinoamericana No tiene que No tiene que Lo siento por vosotros ¿Qué hacéis con vuestra dieta? Creo que no existe ¿No? Creo que no O al menos en la mayoría De sitios no existe A lo mejor hay algún sitio En concreto que sí Pero no está popularizado Como en Europa En Europa En todos los países hay Y muchos Muchísimos Bueno pues Las cebollas fritas Es algo que se vende a churros Te había explicado otra cosa peor Hace poco Habré un directo Diciendo Porque estaba criticando Un tío que estaba diciendo Que no pega las cosas Que son saladas Con no sé qué Con cosas dulces Que no sé cuántos ¿Qué dices? Mira Menuda dieta de mierda tienes ¿Vale? Y el melón con jamón Y el melón con dátiles Y les dije Y la cebolla caramelizada ¿Qué? Y te puedes creer Que todo el mundo En los comentarios Son los que eran de la América Claro Decid los comentarios Y también os pasa a vosotros No tienen ni idea Lo que es la cebolla caramelizada ¿No sabéis lo que es la cebolla caramelizada? Es como Eso ya no es algo Específico del país De una marca concreto Es algo ya global ¿Sabes? La cebolla caramelizada Tienes que probarlo Buscar ahora mismo No, pero lo peor Es que estaban diciendo Sin haberlo probado Me estaban diciendo Uy, qué asco Y es como Tío Deja de decir Uy, qué asco De cosas que no has probado En absoluto De hecho hicimos un vídeo En su canal también Que os recomiendo ver Que es probando cosas raras Y yo las probé Ahora, alguna que otra Me dio mucho asco Pero las probé de todas maneras Te refieres a que era Probando los antojos De pepino con helado Es este vídeo de aquí Chicos Era probando los antojos Más extraños de las embarazadas Mira, me encanta el pepino Después de ese vídeo Creo que lo he acabado metiendo Pepinillo Pepinillo El pepino me encanta Wow, 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 wow ¿Quieres probar esto? Ya lo he probado Ah Pues habla Que yo voy comiendo Yo voy comiendo Pues no has dicho nada Había que comentarlo Vamos a ver Ah, es que eso Sí Pues eso Que nosotros no sabemos comer mucho Comida rápida del McDonald's En el Burger King Realmente Tenemos poquita Nos encanta el sushi Ya lo sabéis Porque nos habéis visto comer sushi Un montón de veces Pero es que me lo adoro Hay un vídeo de ella Y yo Haciendo sushi Es muy fácil de hacer Y sale mucho más barato A lo mejor todos nuestros ¿Sabes qué? ¿Qué? Deberíamos salir una publicidad diciendo Los restaurantes de sushi Los odian Descubre por qué Clic aquí ¿Sabes? Los restaurantes de sushi Se pasan Con los precios Lo que cuesta hacer Un plato de sushi Primero creo que es más sencillo Que hacer un plato normal De cualquier otra cosa Eso primero Y segundo El precio que cuesta Por el material que se usa Es absurdo, ¿eh? Mira, nosotros Lo que hacemos es Comprar el salmón entero Y nos lo cortan a Como No rodajas Sino a trozos Filetes Y entonces Lo congelamos Y con un solo filete Pero bueno Un salmón entero A lo mejor te da como 10 o 12 filetes Con un solo filete Hacemos una noche Para los dos de cena De sushi Pero además que le ponemos Un montón de sushi O sea, un montón de salmón Y son grandes, ¿eh? No son los makis Estos pequeñitos Que te vende todo el mundo Le ponemos el trozaco de salmón Así que imaginaos Con un salmón Nos da para lo mejor Así si queremos 10 o 12 noches De sushi En cambio Es lo que te cuesta A lo mejor Tres bandejitas de 8 De sushi 8 makis de salmón De los pequeñitos En los restaurantes Te cuesta aproximadamente Entre, ¿qué? 6 6 a 8 De 6 a 8, ¿no? Aproximadamente Imaginaos A nosotros Aproximadamente Hacer esos 8 makis Mucho más grandes Por cierto Que nos cuesta tal vez No lo sé Muy poco Sentimos Sí, porque el salmón entero Solo está alrededor de los 20 poco De los 21 a los 27 Dependiendo de lo grande que sea, ¿vale? Del peso Pero ya te digo A ver que se ha pagado 21, como 24 Por un salmón entero Que te dura un montón de días Lo dejamos congelado Mínimo 3 días Para poder comerlo crudo Y te hunde un montón Y lo haces grande Con un montón de salmón Además salmón que está fresco ¿Sabes? O sea Creo que estamos hablando De un porcentaje De un margen de beneficio Exagerado Del 1500 al 2000% Así tirando a ojo, ¿eh? A ojo, ¿eh? A ojo Del producto, por supuesto No estamos contando con el alquiler del restaurante O para trabajadores O cosas así Pero de lo que es en sí el producto Yo creo que estamos hablando De un margen de beneficio De 1500 al 2000% Fácil, ¿eh? O más Vale, vamos a probar ahora Esta hamburguesa Que sinceramente me llama mucho la atención El pan Sí, a mí también Parece pan De leche De pollito Pan de leche Sí Venga Me gusta Me gusta que tenga tomate Ajá Eso que te iba a decir Creo que lo que le falta a esa Es que está un poco seca Está muy seca Porque no tiene tomate Y el tomate le da un toque Súper jugoso y súper fresco Yo es que le pondría tomate a todo Y otro día me enteré Bueno, no está confirmado No está confirmado Pero otro día me dijo mi padre Que el tomate sube el ácido úrico Y me quedé como Yo tomo tomate cada día literal de mi vida Lo que pasa es que pasa lo mismo Siempre con todas las noticias Y todos los estudios científicos Para que me entendáis, ¿vale? Para que mucha gente Se piensa que automáticamente El hecho de que hay un estudio científico Verifica al 100% De que ese estudio es 100% real Los estudios científicos Los hacen grupos de investigadores El investigador puede ser Literalmente cualquiera ¿Vale? No hay ninguna necesidad De que tengas un título en específico Para hacer una investigación De lo que sea Sencillamente luego lo presentas En forma de PDF, por ejemplo Y lo publicas En cualquiera de las distribuciones editoriales Que hacen artículos científicos Que un estudio Basado en Un cierto porcentaje de población A los cuales Les hacen preguntas O les hacen pruebas No quiere decir automáticamente Que sea 100% verdad para todo ¿Por qué? Porque muchos de esos estudios Pueden basarse en Simplemente contar la experiencia De alguien Por ejemplo Imagínate que vas Específicamente a un hospital Y la gente que tenga Altos niveles de ácido úrico Te preguntás ¿Comes mucho tomate? Y te dicen Sí ¿Tú lo has comprobado? ¿Sabes cuántos tomates se comen? No sabes nada Pero anotas Lo que para uno es mucho A lo mejor es que comer Dos días a la semana Y lo que para otro es mucho Es que a lo mejor comer cada día Entonces es como No hay una regla ¿Vale? Es muy subjetivo Entonces como se basa En la subjetividad del paciente Es difícil a veces saber Y además de eso Que muchas veces Incluso en el propio estudio Dicen No son resultados conclusos Luego vienen los bobos De los periodistas Que para sacarse El titular llamativo ¿Qué hacen? Es decir ¿Cómo sería más llamativo? No se sabe si a lo mejor El ácido úrico Lo sube el tomate o no No Dice ¡Alerta! Tomate Sube el ácido úrico ¡Alerta! Entonces así tiene un montón de visitas Con lo cual Siempre que hayas cosas así Hay que revisar las fuentes Del estudio científico Y ver específicamente En qué se ha basado el estudio Y si realmente es comprobable Porque en todos los problemas De temas de comida Es muy difícil valorar Qué es lo que provoca una enfermedad ¿O no? Porque la gente come De todo Todos los días Y no No puedes vigilar su dieta Totalmente Entonces nosotros Cuando me dijo eso Dije Y entonces estuvimos mirando Y no he investigado mucho el tema Pero sé que había artículos Que ponían que sí Que subía el ácido úrico Es decir La gota Eso que te duele mi piel Y había otros que decían Es un mito No es cierto Si tenemos esto Pero para probar esta Es la misma Es la misma Sí Así que bueno Yo voy a seguir comiendo tomate Yo voy a probar mis patatas Que no las he probado hasta ahora Voy a probarlas solas primero Parecen pringles De verdad Tienen hasta las mismas especias Han llegado mustias ya Pero el sabor está bueno Es de pringles Por cierto He hecho un pedido Para probar un montón De patatas chetos diferentes De un montón de sabores diferentes Pronto lo salí viendo también aquí Creo que va a ser un vídeo muy interesante Creo que es demasiado tarde Decir que Si no te gusta ver a la gente Hablar y comer a la vez No veas este vídeo Podríamos pasar esto Por el air fryer ¿El air fryer? Tico es una pasada Tienes unas patatas mustias Las pones en el air fryer Y te salen perfectamente normal No tienes que ponerle aceite Ni nada Y te salen como recién hechas Es una maravilla ¿Eh? Vale ¿Os tengo que recomendar algo? ¿Ya sé lo que viste? Tenía sede Jorín Si os tengo que recomendar algo Si o si Esto Es lo mejor Los rollos de queso Estos ¿Está bueno o está frío? Los del burger Los del mcdonald's Tampoco están tan buenos Quizás porque están duros Sí Y me gusta más el pan Del otro Y finalmente como hamburguesa Esta Si que le has dado Unos buenos mordiscos ¿Eh? Si sigue hablando Cuéntales otro estudio O sea que En realidad Gana el burger Gana con diferencia Por cierto chicos Estoy acabando de arreglar Mi habitación del maquillaje Y se está quedando tan bonita Tenéis que quedaros para verlo Es no es en este canal Va a ser en el otro En el del ICP Pero creo que mañana Probablemente publicaré el vídeo Os voy a hacer un pequeño spoiler Le he puesto un sofá rosa Que estará de fondo en los vídeos Que es una maravilla Y la verdad es que he organizado Todo el maquillaje En los muebles O sea es que Y estoy tan contenta Porque me siento allí Y tengo todo el maquillaje organizado Y es como Me siento bien estando allí ¿Vale? Porque hasta ahora No me sentía bien Era todo un desastre y un caos No, era horrible entrar Ajá Tú intentabas entrar Y últimamente te resbalabas Está todo el suelo Lleno de maquillaje De plástico Y encima maquillaje De fondo debajo Es decir que si lo Si ponías Era como los dibujos Con los dibujos en canicas Eran trampas Para que nadie viniera A toquetearme el maquillaje Ni tú Ni yo Por eso no grabas vídeo nunca Porque no podías entrar ¿Sabes que ahora Me voy a estar viendo En mi canal principal Y os va a encantar Es que ha quedado Una habitación preciosa Se me va a coger El helado Ay el helado Venga traelo Ya lo sabía yo Que estaba a punto de terminar El vídeo Y me olvidaba del helado Esto luego lo terminamos Yo estoy lleno ya Somos unos O sea Para que os hagáis la idea De que comemos tan poco No tan poco Es que nos hemos llenado Y literal De tres hamburguesas Una No la hemos tocado Ya no la comeremos después Aquí no se quiera nada La otra le hemos dado Dos bocados Y esta casi entera Y una a una Nos la hemos acabado O sea No hemos acabado Ni una completa Entre los dos Ahora no termina esta Que está tan buena De estos nos quedan tres Y de estos nos quedan uno Y las patatas Están casi enteras Y yo estoy lleno ya De ahí Lo importante que dicen De comer muy despacio Porque cuando comes Paras Comes Paras Te sacias de seguida En cambio Si comes y comes y parar Entonces nunca te sacias Y comes un montón Yo no te estoy a colocar Yo si A mi me pasa Si yo como Y entonces para un rato Para hacer lo que sea Como que me he saciado Y ya como Uy estoy a mi llenado Voy a poner el helado Un momento Ayuda Lizzie se ha comido Casi toda la hamburguesa Que estaba decente Solo queda esto Ay el LOL Ven El LOL Me está pidiendo su snack Cuando vamos al congelador Siempre 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 Dale Dale Siempre me pide su snack favorito Que son O bien pepino Entonces pepino O bien zanahorias congeladas Se vuelve loco Míralo Ay ay se busca denahoria Y si le gustan congeladas Es como un helado Está rica Voy a hacerse a boca agua Quiere más Es que sabe que tiene más ¿Quiereis más? Es el único que comes a no Quieto 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 Venga toma Es importante también A vuestros perros No dejarles que se pongan ansiosos Y que aprendan A no coger la comida A lo loco Porque si no Realmente se ponen muy ansiosos Y eso no es precisamente bueno Para ellos Ni para ti Porque si se vuelvan ansiosos Por la comida Al final terminan comportamientos Muy inadecuados Para ellos Así que no te cuesta nada Simplemente decirle quieto Y dejar que espere antes de comer Algunos perros comen muy rápido Enruyen O es capaz de cogerte la comida Y hacerte daño en la mano LOL nunca La verdad es que LOL están Están en ese sentido Súper, súper bueno A mí no me lo sé Por qué lo pasaste Y él estaba esperando En plan de Oye Está dándome por detrás Me diciendo Que te has dejado uno Que te has dejado uno Toma Siéntate Muy bien Estaba literal Así en plan Te has dejado uno Para postre Por cierto Él nunca pide No Estamos comiendo Y nunca se dedica a hacer esto Pero yo creo que sabía Que quedaba Claro que que sabía Porque sabía Que estaba aquí su O sea es que eso es Pues nada Mucho ahora no lo está viendo Vale Eso Para postre He pedido helado De turrón Sí porque uno es de turrón blanco Y otro es de turrón suchar negro Entonces pedí el chiquetito De chocolate Porque Y este venía en el menú Son estos de aquí Venga vamos a probar El chocolate blanco Que por cierto No tiene que ver con chocolate A ver El chocolate blanco No me emociona demasiado Está muy bueno Es que tiene chocolate blanco Pero también tiene como Tropezones de chocolate normal Como turrón Literalmente Está muy bueno Vamos a probar ahora El normal ¿Tú qué te ha parecido ese? Está bueno Pero esto no tiene chocolate Solo tiene turrón Sí solo es turrón Está bien pero es más simple El segundo Es literalmente helado con turrón O sea cual Este es el McFlurry Con trocitos de turrón suchar Troceado Sí pero este me gusta más Este es McFlurry Con chocolate blanco Y trocitos de turrón Está bueno ¿Te gusta más eso? Puede comer eso A mí casi nunca se me congela la cabeza De hecho Los helados Tipo Flash Tipo Calipo Me los coman muy rico Es decir Son unos helados Que son literalmente hielo Pero con sabor Y me los coman mordiscos La verdad es que sí Pues nada chicos Vamos a terminar de comernos esto Tranquilamente Hombres el helado Y todo lo que ha sobrado Pues vamos a guardar Y probablemente después de tu directo Te tendrás hambre Seguramente Porque has comido muy poco Después de tanto tiempo Sin hacer un mukbang con vosotros Pues espero que este os haya gustado Os lo hayáis pasado bien Os vamos a estar leyendo aquí abajo Y recordad que Si os ha gustado Suscribíos al canal Porque solemos hacer de esto Muchas veladas ¿Vale? Así hablamos Y comemos con vosotros Y es como Y ya sabéis Si el día de navidad estáis solos Y no tenéis a nadie Pues poneros este vídeo Y comemos juntos ¿Podríamos hacer un mukbang de navidad? ¿Para el día de navidad? Y así la gente que está sola Podríamos hacer un roleplay Hacemos un roleplay Diciendo a la gente Bueno y qué ¿Qué tal la familia? Así Y ponemos a enviar a la cámara Exacto Y así vosotros respondéis Y así si estáis solos por navidad Pues podéis comer con nosotros La noche de navidad ¿Os gustaría? Es más Porque vamos a hacer un reto para la gente Para que les preguntamos cosas Y ellos actúan Y que luego nos los miren Sería buenísimo Y luego haces otro vídeo Reaccionando a sus vídeos Oye ¿Qué os parece la idea? Decidlo aquí abajo ¿Os gustaría que hiciésemos eso? Puede estar súper súper divertido Vamos comiendo Y hacemos preguntas ¿Y qué tal los novios? O las novias Me parece buena idea Pues vale Queda pendiente Estáos pendientes Que voy a subir ese vídeo Antes de navidad O el día de navidad Y tenéis que participar Cuántos más mejor Creo que puede quedar muy divertido Gracias por estar con nosotros Aquí en nuestro comedor Gracias por haber comido conmigo Gracias por comprarme la comida De nada Soy la sugar mami Sí Y nos vemos muy prontito Bye